¿Recuerdan a Guaidó, el autoproclamado presidente de Venezuela? Sí, quien dio la vuelta al mundo haciendo promesas de gobierno, que se iba a acabar con todo lo que representara chavismo, que se maduró esto, que se cuba aquello, que él sí era el tipo duro de Venezuela y que iba a barrer con todo lo que representara comunismo. Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Y a ver, seamos sinceros y reconozcámosle el mérito al señor. Gobernar no gobernó, pero barrer sí que barrió, porque debe haber sido barriendo que llegó hasta Colombia para reunirse con los integrantes de la banda Los Rastrojos. ¿Que yo? Que dicho sea de paso, vaya nombrecita que tienen. Pues resulta que ahora Guaidó dice no saber de quién se trataba. En un intento de evadir responsabilidades ante el anuncio de la Fiscalía de que abrirá una investigación. Dicen que por ahí anda Guaidó con un cuaderno amarillo, anotando lo que dirá para justificar el tropezón que dio con la escoba para caer justo al lado de dos narcoparamilitares. Y posando para la foto, es que yo esto... Este, yo estaba barriendo y con tanto polvo en el aire, pues me despisté. Algo así, más o menos, al más puro estilo del popular Chao del Ocho, con aquello de, fue sin querer queriendo. Es que fue sin querer queriendo. Dios los cría y el diablo los honda. Dice un proverbio milenario, que a este personajillo de la historia moderna le viene con anillo al dedo. Así, sin querer queriendo. Esta vez se acerca a la crema y nata de los rufianes modernos, a Mauricio Macri, y lo alerta sobre los peligros del comunismo para la economía. ¡Fuerza, Argentina! Confiamos en ustedes que el comunismo hace mucho daño. Y yo me pregunto, si Argentina está padeciendo la terrible gestión económica del actual mandatario, y tomamos como referente la acusación de Guaidó sobre el comunismo, ¿será entonces que Mauricio Macri se volvió comunista y no nos enterramos? Atentos todos, porque en cualquier momento podemos ver al creador de la Macrisis, Rojo Rojito, pero del coraje de que alguien lo vaya a asociar, aunque sea por error, a las ideas comunistas, y que Trump le retire o restrinja su apoyo. Cuidado, Guaidó, que a Macri no le tiembla la mano ni la voz para ordenar reprimir a quien lo cuestione, como ha venido sucediendo desde que asumió la presidencia en diciembre de 2015. Definitivamente, Guaidó no tiene suerte. Sus intentos de alianza no surten beneficios, no logra ser presidente por autoproclamación, ni logra los golpes de Estado, se enreda con turbias amistades, y ni siquiera logra mantener a la oposición unida. Cualquiera diría que los gringos tienen un ojo ciego a la hora de elegir candidatos.